Estimado padre de familia, recibo un cordial saludo. A continuación vamos a explicar el paso a paso para realizar el proceso en línea de matrícula del año 2021-2022. Desde la página del colegio, por favor ingresa a Pago en Línea. Esta lo redireccionará a la página de PIDIAS y desde ahí usted podrá colocar su usuario y su contraseña e ingresar. En caso de que no lo recuerde, por favor declino el PIDI en mi contraseña y siga las instrucciones. Una vez ingresado, vamos a Comunidad, Procesos y desde allí iniciamos el proceso de matrícula. En caso de tener dos hijos, debe realizar el proceso por cada estudiante que tenga. Damos clic en Iniciar. Por favor deja detenidamente la información que se da en cada paso. Es muy importante para que usted pueda realizar la matrícula financiera y académica. También podrá descargar el instructivo con toda la información completa para que la pueda consultar más adelante en caso de ser necesario. Una vez realizado esto, damos clic en He Descargado y le dio el instructivo. Y avanzamos. Es muy importante también que actualice la información personal. Esa información es confidencial, no repita el email de su hijo. Es muy importante que todos los campos que estén en rojo sean diligenciados para poder continuar. En la información de la DIAM, por favor escoger siempre la opción 49 y R99. Continuamos. También es muy importante actualizar todos los datos personales de su hijo. Es muy importante que aquí esté el correo institucional que es la signo del colegio. Avanzamos. También es muy importante llenar la ficha médica del estudiante. En caso de una emergencia es importante que el colegio tenga esa información. Avanzamos. También utiligencia la información del responsable económico. Avanzamos. Aquí encontrará el contrato, el cual usted puede descargar dándole aquí. Encontrará el correspondiente al grado de su hijo. Le da la información que se da en cada paso. No ha realizado esto. Damos clic en descargado y continuamos. Aquí encontrará el pagaré. Por favor le da las instrucciones. Puede descargar el archivo desde aquí. Damos clic en descargado y avanzamos. Aquí encontrará también el pasisalvo y las instrucciones para generarlo. Vamos clic en generar pasisalvo. Y aquí por favor validar que la fecha sea la de hoy, la del día en que usted está generando el documento, el año lectivo 2020-2021 y todos los conceptos, excepto matrícula y otras cosas. Damos clic en aceptar y con control P podrá generar el documento o guardarlo en PDF. Una vez realizado esto, nos devolvemos a la pestaña anterior. Damos clic en generado y continuamos. Aquí también podrá encontrar el recibo de matrícula dando clic en el siguiente enlace. Este lo llevará al cobro donde usted podrá ingresar y pagarlo en línea o imprimir la orden de pago para pagar en el banco. Nos devolvemos a la pestaña anterior. Damos clic en generado y avanzamos. Aquí encontrará la información importante para la asociación de padres de familia, donde aquí podrá descargar el instructivo. Aquí el formato de afiliación para el año 2021-2022. Damos clic en descargado y avanzamos. También encontrará la información importante de la aseguradora solidaria, donde aquí podrá descargar el archivo desde la parte inferior. Le da detenidamente la información. Damos clic en descargado para continuar. Encontrando también el listado de uniformes, por favor rescale lo que corresponde para las niñas o los niños. De acuerdo a cómo corresponda, damos paso en siguiente. Encontrará el resumen del proceso de matrícula que acaba de realizar. Es muy importante que este documento lo imprima, lo firme, para llevarlo al colegio, ya que se requiere para asentar la matrícula académica, porque es la constancia de que usted realizó el proceso único. Una vez realizado todo esto, damos clic en terminando. Con esto hemos finalizado el proceso de matrícula en línea. Cualquier duda o inquietud, por favor comunicarse con las oficinas administrativas del colegio, quienes ayudaran a resolverlo. Gracias por ver el proceso de matrícula.